Este año fue largo porque el momento no fue el mejor. En plena crisis nos cerraron la calle Matransita Bahía. Y eso se notó mucho en el tránsito de personas. Sí, muchísimo. Perdimos la clientela que paseaba por acá y ya que estaba paseando, entraba al local. Por ahí la que viene a esta cuadra, ya que está en la cuadra puede entrar. Y ahora está re lindo, pero cuando esto estaba en obra era intransitable. ¿A vos en lo particular te gusta? Sí, queda espectacular y creo que va a durar 70 años. Me voy a ir de este mundo y va a estar peatonal. Alcino va a ser peatonal. Está buenísimo, hay que ser optimista. Pero no era el momento. Tal cual. Ignacio, ¿vos creés que una obra de estas características llama a la gente, atrae a la gente? Sí, sí, sí. Sí, sí, queda hermoso y va a estar buenísimo. El futuro nos va a encantar a todos. Costó un año para los que estamos en esta cuadra de que no te entre gente. Pero vamos a esperar que ahora con esto mejore. Está bien. Por lo que vemos están trabajando todavía, faltan algunos detallecitos y demás, pero bueno, la mayor parte del trabajo está terminada. Sí, ya está. Ya está, ya vivimos la parte fea, ya se vivió. Ahora falta que pongan unos detalles para que quede más lindo el color, pero ya está, se puede andar. En líneas generales, si has hablado con otros compañeros de cuadra tuyos, más o menos están con la misma idea. Todo lo mismo. A todos en general nos partió a la mitad la obra. Después es espectacular, va a quedar buenísimo, pero costó.